Al pensar en Teotihuacán se te vienen a la mente sus pirámides, pero Teotihuacán es mucho más que eso y sin un guía que te acompaña y explique la historia al completo, puedes visitar varias veces las pirámides y aún así nunca conocer nada de Teotihuacán. Así que si lo visitas por primera vez, mira este video completo. En Ciudad de México existen varias agencias de turismo que ofrecen recorridos por la Ciudad de México pasando por la Basílica de Guadalupe y terminando en las pirámides, incluyendo un almuerzo que tiene un costo de 900 pesos mexicanos por persona. Pero si quieres dedicarle el día completo a visitar Teotihuacán, ve directo. Desde Ciudad de México son 55 kilómetros hacia el noreste y en la puerta 2 y 3 de la entrada de la zona arqueológica existen guías que ofrecen sus servicios dependiendo de lo que quieras visitar. Nosotros elegimos un recorrido que visita aparte de las pirámides, las áreas habitacionales de los pobladores de la metrópoli y el taller de los artesanos de Obsidiana. Este tour tenía un costo de 800 pesos mexicanos por persona con una duración de 5 horas. Si quieres entrar al sitio arqueológico por tu cuenta, el valor de la entrada es 70 pesos mexicanos por persona. Conserva tu boleto porque lo debes mostrar en los museos y en las demás puertas. En la zona noreste del sitio arqueológico se encuentra el taller de los artesanos de Obsidiana. Aparte de venta y muestra detallado de la piedra, se le enseña al visitante las utilidades de la hoja del maguey. Al interior existen réplicas de los murales más importantes encontrados en Teotihuacán y de los cuales muchos los verás en este video, como el árbol de la vida, el paraíso del dios Tlaloc, el Tlaloc verde, entre otros. Tepatiklán es un conjunto residencial que se localiza al noreste del sitio arqueológico en la puerta 4, que está cerca de la pirámide del Sol. Este espacio era un complejo habitacional reservado a la casta sacerdotal o a una familia de una elevada posición social. En este palacio se encuentra el Tlaloc Khan. Se trata de un mural que ha sido interpretado como el paraíso de Tlaloc, la morada del señor de la lluvia y de las semillas, a donde llegaban a su muerte quienes habían sucumbido alcanzados por un rayo o fallecimientos por cualquier causa vinculado con el agua. Aquí se ve la única representación del dios Tlaloc rojo. Estos son los sacerdotes sembradores en una procesión. Tlaloc se ubica al oeste cerca de la puerta 1. Fue habitado en la época de mayor esplendor de Teotihuacán. Este barrio fue habitado por la nobleza. Aquí se exponen extraordinarios murales con temas diversos. Aquí se destaca el mural con la diosa de Jade o Tlaloc verde. Se observan varias representaciones de personajes femeninos con máscaras de Jade. Todos los murales de tonalidad rojo representan lo sagrado y se vinculan con el valor. A Tetelco se encuentra muy cerca del barrio Tetitla. A diferencia del conjunto anterior, donde la temática de la pintura mural se centraba en las deidades y episodios de la vida cotidiana, aquí se abocan las actividades relacionadas con la guerra. Se plantea que fue sede de una escuela militar o cuartel. De todos los barrios residenciales, este fue a mi gusto el que estaba mejor conservado, tanto en sus pinturas como en sus murallas. El Palacio de los Jaguares recibe su nombre de las pinturas murales que han conservado y que representan a estos felinos. Se encuentra ubicado a un costado de la Plaza de la Luna y es la primera estructura que puedes contemplar cuando entras por la Puerta 2. Fue a un espacio habitado por sacerdotes o por dirigentes de la ciudad. A través de los patios del Palacio de los Jaguares se encuentra una subestructura conocida como el Templo de los Caracoles Emplumados. Este se encuentra oculto bajo el Palacio de Quetzalpapalot. El Templo de Quetzalpapalot sirvió de vivienda a la alí de la ciudad. El Patio de los Pilares es el corazón del edificio y se accede desde la Plaza de la Luna. Las pirámides son bases sólidas que representan montañas, ya que en ellas se tiene la creencia que habitan los dioses, por lo cual se crearon estas pirámides en la ciudad para tener así a sus deidades cerca y poder realizar sus ceremonias en ellas. La pirámide de la Luna es la segunda estructura más alta de la ciudad. Sus escalones son más empinados que los escalones normales, por lo cual debes realizar un gran esfuerzo al subir. Más que el cansancio físico, aquí el problema es el dolor en las articulaciones de las rodillas. No se puede llegar hasta la cima, ya que la mitad está desmoronado. Para bajar, afírmate el pasamano, ya que en lo personal, para mí, fue más peligrosa la bajada que la subida. Y sin mentirles, vi a una mujer tropezar y a un joven caer en los últimos tres peldaños. Siguiendo por la calzada de los muertos, continúa la pirámide del sol. En esta, los escalones son más cortos entre uno y otro, por lo cual no es tan dificultoso la subida, a diferencia de la pirámide de la luna. Pero el trayecto es mucho más largo, por lo cual si tu condición física no es muy buena, existen dos descansos en su recorrido. Las escaleras son angostas, así que solamente una persona puede subir a la vez. Los locales dicen que para subir a la pirámide se debe hacer con ropa blanca, ya que en la cima te puedes recargar de la energía del sol.